Vamos a ver, la cumbia se llama La nueva cumbia reina Y lo estrenamos esta noche En el vigésimo aniversario De estrellas de Puerto Rico Mix Pedro Feria La cumbia Saban Dicen Échale sabor La nueva cumbia reina Ahí viene mi aigao Vamos a bailar Cumbia sabrosa Hoy sonido estrella de Puerto Rico Sonido de la conga Hoy en esta noche Hoy para la gente que nos acompaña La comandante Betty Rafa En sensación traviesa Hoy para Winde Toda la mano que nos acompaña esa noche Mi compadre Robert La gente de San Pablo Autopad Cumbia reina Sensación traviesa Tíger producción Vamos a bailar Cumbia 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 sabrosa Cumbia Tampones Toda la raza unida Zamacos Capacos ласт Bajos de la trece De la trece Decepcionados chicos El共 Catria vamos a bailar Una de las cumbias sabrosas La cumbia es reina, ahí viene el sonido de la conga, ahí viene el sonido de la conga Interactivos de mañana, Oscar Inseparables de la Reforma, Chomben Mañoso, Locato Estaluca Sabrosos, Aleida Belén, Liliana Niño Toda la pánicomanía, Niña Sensación, Rafa Sensación Traviesa, Chore Ceci, Puro Pancho Loco Indevalables de la Onda Yes, Eganio Liza, Enrique y su pequeña Michi, Puebla Toda la L-13 ¡Ajá! ¡Échame la Coca-Cola! ¡Onda maldita, chicos! ¡Sorte! ¡Chicos Aventura! ¡Dedícaselo a Villanita! ¡Para Villanita y Arte! ¡Para Miguel! ¡Hay el chanquelite! Porque somos aferrados y aigados Todos los guerreros Z, Wilson César, San Pablito Copa ¡Ya viene mi aigao! Vamos a bailar Toda la gente con su compañero El lunes pasado es Canango del Valle Para la organización compadre Próximo catorce de febrero nos vemos San Marcos desde Guatepec Hoy para mi tío Sonido de Arrola Cali Salta Hoy siempre apoyado de corazón Corrección compadre Allá nos vemos a todos los obreros Todo el mundo invitado Vamos a bailar Ándele Súbele poco Vamos a bailar Cumbia Cumbia sabrosa Todos los diámbitos club Grábale diámbitos club La próxima día Hoy en esta noche Vamos a bailar Don Pedrito Hecho de Don Pedro Tiene frío la cunga Que se armena la rueda Que se presenta la vida Sabón Diablitos Huesos del Diablo Fantasilo Tiene frío la cunga Tiene frío la cunga La cunga La cunga Ajá Toda el L13 Sección 1 Santa Cruz Tiene frío la cunga El rojo El slanky Esto se la confía La cunga La cunga La cunga La cunga La cunga La cunga Échale sabor Producciones Martínez Ajá No somos de aquí No somos de allá Abandonados Tres Borros Bolsay Borritos Villanos El dieguido Y el ches Allá Dios se guarde Dios se cuide Ese Pulga Perea Es quien se desfile Fue el camino Para el Pulga Perea Y para su esposa Ahí viene mi haigado Estrellas en Puerto Rico Vamos a bailar Super onda Mi compadre Robert Toda la gente Que nos acompañe esta noche Para mi es Cap técnico Esos duros de bailar Ándale Vamos a bailar Hoy le ponemos Ahora al sabor Sonido a la rola Que simplemente es Otra cosa La comandante Betty Piumpa mi manía Es de Chapagama La gente que nos acompañe esta noche La niña de los ojos bonitos El star blue El impacto upa upa Ándale Por eso son padres Allá nos vemos en 14 de febrero San Marcos y H.H. Huacaltepec Los grandes amigos Toda la gente de San Paulino Autopa Sonido y Estrellas de Puerto Rico Que simplemente somos Otra cosa Próximo 21 nos vemos de Pista de las Estrellas Polimar Sensación Ganei Don Caco y su pandilla Contigo Samurai Y por supuesto Seren de Puerto Rico Allá nos vemos 21 de febrero Viene Don Pedro Echa el Don Peter Conido en las Congas La rueda Siempre está la juventud Como dice Se llama La cuya reita Para mi hermosa Mari Canalito no se voy Es el Jackson Panes sabrosos Dolquita la Bella Club Ambipanía Chava y Gamba Aleida Belén Liliana Mira Manicomanía Echalo pa' atrás Echalo pa' atrás Subironda Yes Alexis Elise Sienta Morro Dono Sensación Traviesa Rafa El famoso Oso El Oso Solidero Chico Sonda DJ Missy Bus Ya son pedos mis aigales Toda la organización Hobbies Son para los originales Kiwis Santa Mariana Tibitas Ya llegó Mis aigreos sabios Banda Trucos El Poque Sesosa Max Organización de Mis aigreos Locos El Kailma Se Luise Se Robe Y el Huicho La única y original Ojitos bonitos Star Club Upa Upa Ahí viene Mi Aigo Estrellas de Puerto Rico Salud muy especial Hoy para el director general Valencia de Puerto Rico El señor Reyes Rosales Salud muy especial Hoy para la patrón que nos acompaña Y Rodivia Y Rodivia Y su hija Johanny Rosales Hoy en esta noche Échale Sonido a la rola Y Mal Moreno Hoy Vamos a bailar ¡Combia! 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 ¡Inigualable Super Onda! ¡Yé! ¡Vete a Ulises! ¡Tambores! ¡Mi compadre Robert! ¡Hoy nos acompaña esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Échale de Pico Club! ¡Grábale, grábale! ¡Ajá! ¡Hoy como dices! ¡Hoy para mi casa, amigos! ¡Alberto! ¡La leyenda continúa! ¡Hoy en esta noche! ¡Muy de aniversario sonido! ¡Estrellas de Puerto Rico! ¡Donde Moreno la voz! ¡Triunfadora! ¡Vamos a bailar! ¡Viene el sonido de la conga! ¡Échale la conga! ¡Con Pedrito! ¡Pedro Pérez en la conga! ¡Sabrosos! ¡La conga! ¡La conga! ¡La conga! ¡Ajá! ¡Ya se va el hume! ¡Vámonos juntos! 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 La Cumbia Reina 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 La Cumbia Reina